Don Alamiro Garrido, candidato a alcalde, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias. Que tenga un hermoso día en general, un buen fin de semana. Aquí muy contento, muy feliz de estar nuevamente con usted. Y aquí estamos. ¿En qué estamos? Aquí vamos a tener una muy buena conversación. Y se nos viene un fin de semana bastante especial, ¿ah? Muy lindo. Aprovecho de enviarle un tremendo saludo a todas las mamitas, a todas las madres de Aniel Nacional, del país, la región, de la comuna. Dichosa ella de ser madre, de mostrarnos siempre tanta garra, tanta pasión por nosotros los hijos y de verdad tanta vocación, cariño. Así que de verdad les envío un abrazo muy fraterno, virtual hoy día, pero con alta responsabilidad, muchos cariños, abrazos gigantes y especialmente también a mi señora esposa, que es madre, mis hermanas y mi madre. Así que orgulloso de ella. Así que les envío un gran abrazo y muchas bendiciones. Que Dios las bendiga, Antonio. Exactamente. Vamos sumándonos a esos saludos a las mamás que este fin de semana se van a celebrar. Pero hay cosas muy lindas y hay cosas no tan lindas en la vida, pero toda esta mixtura forma parte de la vida. Finalmente, lo que está pasando a la mal, entre otros, son los emprendedores. Porque a veces no están, bueno, no pueden salir a vender sus productos, está mala la cosa. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay tantas formas de poder levantar a los emprendedores hoy día. Lamentablemente la pandemia nos ha golpeado bastante fuerte, pero tenemos las competencias en nuestro gobierno comunal de hacerlo súper transversal, de poder apoyar, de hacer levantamiento. Esto aquí cuando uno habla de emprendedores, está hablando también de levantar, por ejemplo, el comercio, levantar el turismo, levantar la cultura, levantar el área de salud. Si también ahí hay emprendedores en el lado educacional, en el deporte. Hoy día tenemos las competencias, tenemos las facilidades. Yo le quiero entregar un dato duro. Nosotros hablamos de lugar comunal, pero también lo hacemos extrapolable a la región y al país. De repente nos dicen, ¿y por qué este candidato habla del país o de nivel mundial? Si uno como líder, como dueño de casa o como edil, tiene que tener la visión. Si uno quiere desarrollar la comuna, no se puede quedar solamente en Linares. Tenemos que pensar, tenemos que ver cómo se están desarrollando a los lados. Ejemplo, uno tiene que ir a hablar con el gobierno comunal, por ejemplo, de Curicó y decir, oye, hagamos convenio, hacer un poco de lobby y decir, voy a poner un ejemplo pequeño, que los colegios de Curicó, los niños de Prebásica, de Básica, puedan venir, por ejemplo, a Casa de Noé, a disfrutar, a compartir. Vamos a generar ingresos, vamos a generar turismo, vamos a apalancar también el zoológico. Y así lo podemos hacer con tantas cosas. Hoy día existen más de un millón cuarenta mil empresas a nivel nacional. Mire, don Raúl, la importancia de la emprendedora, pero también ahí uno ve la distancia, la brecha que hay. Es tan importante que tenemos que reducirla. De ese millón cuarenta mil, un millón veinte mil, un millón veintiséis mil son pequeños emprendedores y son pymes, pero facturan el trece por ciento de las ventas nacionales, pero son el cincuenta y siete, el cincuenta y tres por ciento de la empleabilidad de Chile. Y las otras catorce mil empresas facturan el ochenta y siete por ciento del PIB nacional. Esa brecha tenemos que disminuirla. Tenemos que aprender a levantar al emprendedor. Y es por eso que nosotros hemos propuesto tener en nuestro gobierno comunal una oficina de emprendimiento que los capacite, que les tome la mano, que avance con ellos, que los desarrolle, que no los deje así nomás cuando postulan a un proyecto y cuando se lo adjudican. Hay que estar en todas las etapas. Porque esas oficinas de emprendimiento tienen que estar lideradas por profesionales, con competencia, ingenieros comerciales, contables auditores, abogados, psicólogos, asistentes sociales. Uno dice, ¿por qué un psicólogo? Pero si la tolerancia a la frustración es sumamente importante también en los emprendedores. El tema mental que tenemos es tremendo. A la primera traba no dejan, se frustran y no siguen trabajando. Vamos abajo. Y el emprendedor tiene que tener ese coraje, tiene que tener esa fuerza. Hay varias cosas. Ahora, voy a ver una empresa local, pero que ha sido tomada como modelo, incluso a nivel internacional. Yo he visto que lo han llamado en varias ocasiones desde distintos países, incluso en el nuestro también, desde otras ciudades, para ver ese modelo y algunas otras. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia internacional? Ha sido bonito porque en el plano local nos ha permitido que se han hecho muchas tesis en centros de formación, en universidad y de hecho en instituciones del Estado, por ejemplo, la misma Corfo nos ha tomado, FOSI, Cercotec. Hemos hecho muchas charlas, claro que ahora estamos parados hace un año y medio producto de la pandemia, pero nos ha permitido hacer muchas charlas. Hemos cubierto, creo que toda la universidad a nivel nacional, hemos tenido la posibilidad de poder hacer charlas y congresos en Perú, en Colombia, una de las últimas veces estuvimos en una charla en la Universidad High Point University, que es la Universidad de California, de Carolina del Norte, perdón, y lo cual ha sido súper importante. A veces uno no lo menciona, pero ¿sabe qué? Hay una página web que se llama lanito.com, triple W lanito.com, lanito con Y, que usted la puede revisar. Es una empresa americana que a usted lo ayuda, pagando por el servicio, lo ayuda a ingresar su producto a Estados Unidos y a internacionalizarlo en realidad. Muchos productos chinos, japonés, sudamericanos, y fíjese que esa empresa entre las cuales está desarrollando toda esa parte comercial y de marketing, lanito.com, por ejemplo, está el Kraft, está General Motors, está Spalding, Rebook, o sea, P&G, y aparece Bearberry. Y a veces a uno le dice, se puede cuestionar, criticar, pero estamos internacionalmente, nosotros hoy día estamos produciendo en Santiago, hacemos cosas en Linares, además también, la marca, y la pueden ver, que la hemos importado, la hacemos en España, estábamos a punto, en marzo del año pasado, nos íbamos a Polonia para empezar a fabricar la llave, para poder sacar desde ahí un producto más orgánico, certificación orgánica, hacia Estados Unidos y desde ahí mismo hacia Europa para la distribución, bueno, lamentablemente eso no lo pudimos hacer, pero no por eso no íbamos a escuchar y a decaer por el tema de la pandemia, efectivamente, así que contento nos ha permitido mucho más marketing, mucho más publicidad y ahí estamos, desarrollando. Sí, yo recuerdo que esas charlas en Carolina del Norte que las estuve mirando y también, yo recuerdo, cuando hubo estos atentados allá en el otro lado de Estados Unidos, 4.000 kilómetros para el otro lado y que estaba por allá en una charla no sé qué era, pero me llegaron algunas imágenes directos con el atentado ahí. Sí, bueno, en esa oportunidad nosotros estábamos viajando, por la vuelta al mundo porque veníamos de India y ahí llegamos a Las Vegas, en Estados Unidos. y Las Vegas, Las Vegas, pues eso, nadie duerme ahí y la verdad que me acuerdo que fue un atentado bastante, fue de masacre, que fue un pistolero en un concierto de música latina, mexicana, country, no sé qué. Sí, country, claro, y muy tejana. Con mucha gente, sí. Muchísima gente y mataron mucho, mucho y nosotros de verdad que sentíamos la sirena, la policía, bomberos, rescatistas y todo desde el hotel, pero es como normal escucharlo y todo, es como las películas, pero cuando salimos a él estaba todo acordonado y la verdad que fue bastante trágico y bastante doloroso verlo. Pero ahí hicieron un video, ustedes porque me lo mandaron directo aquí. Sí, se los enviamos directamente. Estábamos ahí, entonces aquí lo mostramos, o sea, con un ojo linarense mirando lo que estaba pasando ahí. Claro, eso es parte de las vivencias que uno tiene en estos viajes porque a nosotros gracias a Dios nos ha permitido el negocio y recorrer todo el mundo en un par de oportunidades estar en distintos continentes y todo pero también se sufre si también hay aparte dolorosa de repente la gente dice no, si son empresarios son emprendedores recorren, miren todas las garantías las facilidades pero no es así igual hay harta otra noche hay harta preocupación hay hartos compromisos hay harto dolor también de por medio si a veces la soledad también a veces mata entonces pero es la parte la parte el lado B de lo lindo también ahora lo otro es el turismo que es importante ¿qué planes? ¿cómo lo hacemos para el turismo que es Linares? el turismo está apalancado para nosotros está apalancado también con la salud está apalancado con los emprendedores está apalancado con la cultura lo hemos dicho nosotros el turismo no es tan solo que lleguemos al cajón de Ancoa al cajón de Pejerrey hay que entregar condiciones esa puede ser la guinda de la torta donde podemos rematar en definitiva estar ahí finalmente pero tenemos que aprender a trabajar con los vecinos a trabajar con las otras comunas trabajar con los operadores los operadores turísticos en el cual puedan por ejemplo tener tour en la semana para un extranjero para un chileno latinoamericano en el cual puedan partir a lo mejor por Peyú y conocer el mar el mariscaero la gastronomía de allá traer y conocer cómo es hacer una ruta por ejemplo donde se hacen los ladrillos una ruta donde está la etnología en Villa Alegre cómo se hace la chicha cómo se hace el vino a pie descalzo cómo por ejemplo hacemos la artesanía en crim cómo incorporamos a Palmilla con su sello de origen con el ají la trilla la trilla a caballo o sea podemos levantar tanto el turismo pero también hay que entregar las condiciones por ejemplo que las nuevas carreteras de acceso a la praia cordillera se hagan con ciclovía porque eso es deporte eso le interesa al gringo al gringo también le interesa al extranjero poder llegar a un hotel y en la noche a lo mejor poder salir a disfrutar a tomar un café a tomar una bebida a servirse una cerveza a probar la gastronomía tener un boulevard hacer la ruta con los artesanos que son parte de la idiosincrasia son parte de la cultura linarense también y la cultura de un país la parte criolla que es importante trabajar con el mercado municipal los artistas callejeros darle el espacio trabajar con los museos con la parte cultural también es sumamente importante tener una oficina de turismo activa que tenga asistentes que sean bilingües inclusive trilingües claro el idioma internacional hoy día para que todos nos entendamos es el inglés pero hay chinos que no hablan inglés o los mismos rusos entonces porque respetan y por cultura siempre mantienen su idioma a nivel mundial y el que no quiere entender no entiende nomás así es simple porque los franceses es exactamente porque siempre hay que existir la competencia entre ellos entre los países por lo tanto hay muchas formas que podemos levantar esos emprendimientos de turismo podemos entregar las condiciones los baños los sectores donde puedan hacer su asado respectivo pero tenemos que entregar las condiciones está el kayak está el tema de la aventura en bicicleta en BMX en las mountain hacer descenso trekking kayaks hay tanto las rutas del arriero hay tantas cosas para entregarle un operador turístico para que pueda apalancar el turismo acá bueno estamos conversando con Alamiro Carrido un MBA Magister Business Administration pero usas algunas palabras que son técnicas y son buenas trabajarlas pero a veces es bueno partir conociendo el concepto por lo menos usaste varias veces la palabra apalancar todo esto si nos explicas un poquito lo que es apalancar para que empecemos a trabajar y apalancarnos es que apalancar es una palabra que nosotros tenemos como es nuestro caballito porque en definitiva se usa mucho en economía que es la parte del reforzamiento de algunas áreas y todo y esto se practica mucho en estos MBA y afortunadamente o gracias a Dios pero con harto esfuerzo yo aparte de tener el MBA tengo 7 diplomados y ha sido súper disperso y diverso el tema de los diplomados yo tengo diplomados en marketing tengo 3 diplomados en educación soy parte del consejo asesor empresarial también del CFT de San Agustín además he liderado e iniciamos nosotros la SESH la asociación de emprendedores de Chile en la región del Mable hoy día soy padrino de los emprendedores de Punilla y yo Ñuble a veces dice que uno es profeta no tan solo en su propia tierra así que definitivamente eso es un poco apalancar con las experiencias el motivar engrosar el cuestion engrosar y esto el término igual es totalmente extrapolable a otros rubros a otras áreas y a otro tipo de conversación tematólogo temas bueno ahora ¿cómo vemos Linares? ¿qué se puede hacer en Linares para apalancar y para hacer otras cosas? tomamos el turismo pero a lo mejor sería usar uno como punta de lance y ahí sumarle más cosas Linares tiene mucho lo que pasa es que Linares de red está muy dividida por el tema político que hoy día existe mucho el coteo existe mucho el tema elegir por el dedo no son las competencias o los méritos a veces no son considerados pero por ejemplo tenemos un gran corredor internacional que el paso del pehuenche que se puede que puede apalancar como decíamos la economía el turismo la cultura hoy día por ejemplo los empresarios los que se dedican a la exportación de semillas la parte forestal la parte agrícola frutícola lo hacen por ejemplo por Santiago a 4 dólares el costo por kilo en lo que es aéreo salen por Argentina se hace camionaje hasta Buenos Aires por este gran corredor internacional y tiene un costo un dólar un dólar y medio a veces hasta un 200% de ahorro aunque a lo mejor significa el camionaje dos días de tránsito pero en Buenos Aires tenemos un anico comercial aéreo mucho más amplio que el linearense hoy día podemos ayudar y trabajar de que a lo mejor se levanten proyectos para la costa de poder hacer un pequeño puerto porque hoy día las exportaciones están saliendo por Valparaíso Lirquén y donde a veces obligan a la centralización de pagar los impuestos en Santiago o en Valparaíso en Concepción y no queda nada acá imagínese visionariamente si en 5 o 6 años más pudiéramos tener un pequeño puerto podrían llegar los pequeños cruceros y los pequeños cruceros podrían armar una ruta con los mismos la gente del turismo y volveríamos a recalar para poder levantar el emprendimiento así que tenemos muchas maneras de hacerlo la agricultura es la potencialidad que tenemos acá si nosotros tenemos el 20% de los terrenos cultivables a nivel nacional están concentrados que en la región del Maule por lo tanto agricultura debe ser nuestro caballito de batalla con la innovación y con el emprendimiento también ayer conversaba con el con la gente de minería ahora yo no sé si a nosotros nos conviene o no la minería pero ahora estamos pensando hoy día estamos leyendo estamos en un récord histórico del cobre pasamos a lo más alto que hemos tenido si porque el cobre hoy día se está cotizando sobre las cuatro sobre los cuatro la libra se está cotizando sobre los cuatro dólares y lo cual igual está bajando porque ahí están los mayores ingresos que al final es el sueldo de Chile pero también disminuye el dólar al importador siempre le va a convenir al importador le va a convenir que disminuya el dólar porque bajan los precios de los vehículos y de los productos los servicios pero para los que somos exportadores de repente nos afecta porque nosotros compramos los productos en dólares con un precio alto y después con un retorno menor y ahí empieza a complicar la rentabilidad así que pero bien bueno mal para algunos bien para otros y hay que aprender a compartir no hay que tener egoísmo bueno ya falta poquito para la elección en la otra semana ¿cómo está ese ese 252? 252 con fuerza con energía somos las fuerzas lineares creo que somos un gobierno porque podemos hacerlo transversal como corresponde un gobierno para todos por todos que podemos entregar las oportunidades somos independientes también tenemos que reconocer y ser súper honestos que hay partidos que nos están apoyando ampliamente que nos han entregado su colaboración en el buen sentido de los votos de apoyarnos de difundir así que estamos muy contentos de verdad que muy contentos y tenemos la certeza que vamos a salir con un triunfo Dios mediante el día 16 de mayo porque eso lo vemos en terreno en el día a día desde desde la gente evangélica los católicos gente que que es temporero que son cosecheros que son los parquímetros gerentes también de empresas la gente del área salud de educación de los distintos rubros nos están apoyando y de verdad que gracias a Dios eso reconforta mucho nos encheca mucha energía y de verdad que no los vamos a defraudar así que tengan la confianza que vamos a levantar pero de una vez por todas tenemos que liderar no por los partidos políticos no por el cueteo no solamente por apuntar a Dios tenemos que trabajar por un bien común que es la comunidad esa es la que tenemos que levantar el comercio está disminuido los emprendedores están disminuidos distintas industrias distintos rubros y las personas y sobre todo la salud mental que ahí tenemos que apalancar fuertemente bueno quiero agradecerle esta conversación que hemos tenido bien abierta aquí en el canal 5 con el Amiro Carrido y que está esperando a una semana y algo de lo que serán estas elecciones feliz contento hay que cuidarse hay que tomar todos los recuerdos necesarios para ir a votar si quiere generar cambio y no se quiere seguir quejando de verdad vaya a votar el voto secreto el voto no se puede desfotografiar nadie lo puede obligar por lo tanto hay que tener confianza y vamos a sumar entre todos a la fuerza de Linares así que vamos adelante bueno que este fin de semana sea bien agradable con a ver si va a tener tiempo para la familia para ver que hacerse un momentito lo más probable que vamos a estar en terreno porque así está agendado así que pero igual vuelvo a insistir como le dijimos al inicio del programa que Dios bendiga a todas las madres de verdad agradecerles por ser realmente nuestras madres esto a nivel comunal, regional y del país a nivel mundial uno tiene que sentirse como hijo orgulloso de ella y como esposo también así que un gran día el domingo para todas ellas y muy bendito muchísimas gracias muchas gracias